Música Ya, ya, ¡quensanto! ¡Agarra! ¡Agarra, quensanto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Agarra! ¿Estás saturándote? ¡No ves, mule! ¡Mira! No haces un... ¡Vate, vate, vate! ¡Agarra! ¡Mi amor! Con tanta belleza, el suelta me se escondió ¡Mi vida, mi cielo, mi corazón! ¡Habla! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Mi amor! Este... Mi amor, por tu belleza, por ti, con tal que me aceptas yo te doy peluches, las mejores ropas, mi dinero... ¡No, mi amor! ¡Mi vida, mi cielo! ¡Yo, con tal que me aceptas, yo te regalo la ropa de mi mujer y el anillo de mi mujer! ¡Mmm! ¡Cállate! ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir tu mujer? ¡Se va a dar cuenta! ¡Tienes que ser soltero! ¡De ti nomás ve! ¡Ah, soy soltero! ¡Ve! ¡Ah, ya! ¡Tú hable entonces! ¡Amor! Si tú me aceptas... ...yo te doy... ...mi casa, mi... 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 ¡carro! ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Alla, si tú me aceptas... ...yo... ...no le acepta, Crisanto! A mí, acepta mi... ...yo te doy... ...chacra... ...carro... ...es que más tiene mi suegro... ...y... ...cac... Ay, tú de bruto, ¿qué cosa? No A la flaca lo vas a espantar ¿Por qué? Ya no lo he dicho de mi mujer ya Lo he dicho de mi suegro Pero igual es que se va a dar cuenta que tú tienes mujer Tú tienes que ser soltero Porque te va a ser rico todo Allá, entonces, tú digas, tú digas, tú digas Aprenda una, aprenda de mí Mi amor, conmigo nada te faltará Todo lo que tú deseas y ordenes Lo tendrás a mi disposición de mí para ti Mi amor Yo, eso no, no, no es nada Yo, bueno, soy soltero Sin mujer, sin hijos, sin nada Por Manuelita nomás Uy, Aquiles, ¿qué estás hablando? Ah, no, yo Permítele más floro Más, más calor Para que lo conquistes Si así no se va a ir la flaca Allá ¿Sabes qué, mi amor? Para que nuestro amor florece Yo hago bastante fogata todas las tardes Y te regalo mi carrería Uy, Aquiles Mi amor, vas a discurparse, mi amigo Este, con tanta belleza estás nervioso Pero nosotros, cualquier cosa te damos Solamente ordena y pida, nada más Cualquier cosa, así nos ordena Nosotros vamos a su disposición Con tal que tú nos aceptes Pero somos fieles Fieles En cada lugar, ¿no? Cualquier cosa me van a dar Así es, cualquier cosa Cualquier cosa harían por mí ¡Cualquier cosa! Matamos Eh, violamos Sí, sí, sí Ajá Quédate tú Le damos las cosas Ah, ya, te damos las cosas Ah, ya, entonces, chicos Justo le necesito a los dos ¿A los dos? ¿A los dos? Un trío Un trío Un chazo, mira, aquí ¿Qué es? En guitarra, voy a traer ya Voy a traer mi guitarra ¡No! Este, eso, eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye El amor, peo, sí Con un peo La mojoteada, pesada Ah, ahí, 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 eso Sí, sí, sí Sí, mamacita Estamos dispuestos Estamos dispuestos, preparados Los dos Ah, están dispuestos Somos, somos bien juntas como el toro Nos dos trabajamos de juntos De mano, así, de cuello, amarrado, así Calquiles, calienta, calienta Ya Ay, chicos No saben cuánto les voy a agradecer Quiero que me ayuden a traer leña Tengo bastante leña abajo ¿Ah? ¿Leña? Sí, pero ustedes me han dicho que pueden hacer cualquier cosa Y yo voy a cargar leña No, 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 no ¿Sabes qué? Nosotros somos ningún empleado, nada No, qué sabía No, no, no Aves, 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 aves Ah, o sea, mentira Lo que dicen Que tal, gracias Nos va a hacer trabajar a nosotros Nos va, como si nos va a pagar Claro Oye, después, como la otra flaca no nos va a dejar Claro No nos va a hacer Claro Pero por lo menos, diría, hagan las cosas Le voy a pagar en carne Jorita Pucha, ahí sí yo he aceptado Tienes que esa vida hace esta mujer Oye, creo que vamos a seguir cogiendo a nuestro toro Así son estas Primero te dicen Yo quiero hacer todo Voy a hacer todo Por ti, todo, por ti Hasta lavo tu calzón Todo Y al final no No quieren hacer nada Solo quieren hacer caer a uno Este, soy en pagos de miércoles antes Y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que traer los tontos de niña Claro, pues este truco nunca falla Le ha funcionado a mi bisabuela A mi abuela A mi mamá A mis primas A todos les ha funcionado Claro, es el truco del Sígueme, sígueme Ajá Claro Sí, eso sí me va a funcionar Ahora sí Esos tontos Van a traer como burritos Van a traer Van a estar en mis pies En mis manos Así que vamos a preparar Allá están esos tontos No se mueven, pepango Son Esos tontos todavía no se van Les va a hacer una preparación Porque esto va a funcionar Esa es que una preparación Una combinación perfecta Que combina Con eso van a caer Siempre ¡Aaah! Así te creo Porque si no No van a caer esos onzas ¡Aaah! Estos sí van a caer ¿Usted no me te has cubierto? No, no, no Hablando aquí Mis tumbos se caían No sé dónde Sí, sí, sí Sí, sí El disimulado Hazte al disimulado Está regresando Hazte al disimulado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Símula, símula, símula ¡Chicos! ¿Chicos? ¿Chicos? Mande a usted, mamá Mande a usted Nosotros somos obedientes Cualquier cosa hacemos Ay, chicos No es que no le he pedido Que yo he pedido Es un favor muy grande Ayúdeme, trae leña Pero rápido Sí, 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 sí Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Apúrese Sígueme, sígueme Ya, rápido Muy bien Ya han traído todo Ah, si ustedes sí, ¿eh? Ay, mamita ¿Qué hacemos? ¿Siguimos haciendo? Ay, ya, tengo esta ropa ¿Ropa, palabra? Sí, tengo ropa Mande, mamá Nosotros hacemos Agarra, rápido Sígueme, sígueme Aquiles No sé por qué estoy sudando Pero ya tengo también Energía Ya, lave, lave Todo está bien Sí, va, lave Luis, pierde todo el lado Ahí está la barriga Ay, está bien, sígueme Vámonos Ay, esa fórmula Sí, funciona Sígueme, sígueme Sí, funciona Ahora tienen que lavar Estas frasadas también Todo han lavado, ¿no? Sí, hasta la ropa de mi marido Había un lavado Y esto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Terminamos, quizás ¿Qué hacemos? Ustedes, sí, chicos ¿Ah? ¿Cuál es esto? ¿Para qué lavar? Eso Y después de terminar Tienen que cocinar todavía Ya, 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 ya No se preocupen Ya, ya, ya Listo, ya, ya Aguiles Me ha dado sed, caramba Hoy A mí también, pucha Hoy, pero ¿Por qué no topamos? Sí, ya te topara ahorita, caramba Claro Listo Listo Uy, eh La mano La mano Es la mano también, pucha Sí Bueno A una tomaita ahorita Oí, ahorita Oye, ahorita Oye Un poquito más Qué rico, ahorita Oye Uy Uy ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Fica, ¿quiénes? ¿Qué hacemos? ¡Oye, estamos en cerro! En cerro estábamos, ¿eh? En cerro estábamos Claro, ¿y qué hacemos en esta casa? ¡Eeeeh! ¡Ropa! ¿Qué queremos, la bata? Todo eso, ropa, el muslamón ¿Ya está? ¿Ya terminó ya? ¿Ah? ¿Ya terminó ya? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Vamos a cocinar? ¿Qué? ¿Vamos a cocinar esto? Claro, tienen que cocinar ¿Cocinar nosotros? ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Está equivocadísimo! ¡Está equivocadísimo! ¡Está equivocadísimo! ¿Qué es que nosotros? ¡No, no! ¡No, no! ¿Estábamos en empleados? ¿Qué cosa somos? ¡Ah, no, no! ¿Qué cosa? ¡No, no, no! ¡Nosotros no! ¡Tienen que grabar acá! ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? ¡Ah! ¡Estoy asustando ya! ¡Dale cuenta que todo hemos hecho! ¡Pfff! 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 ¡Oye! ¡Estos se han tomado agua, seguro! ¡Ah! ¿Y ahora quién va a cocinar? ¡Aspan! 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 ¡Aspan!